Segunda sesión por el juicio del caso Naves. Hoy ha sido el turno de los testigos. El primero en declarar ha sido Jesús Andreu, exgerente de Plaza y denunciante de la presunta trama de corrupción. También lo ha hecho el exdirector financiero, Pedro Colás. Pero la sesión continúa. Ingrid Villacampa, ¿quién está declarando a esta hora? Hace poco más de 15 minutos ha terminado la sesión y lo ha hecho con la declaración de Carlos Welling, gerente de Autocity. Esta empresa, Autocity, firmó un contrato con Plaza para adquirir las naves construidas por el grupo Codesport, la empresa de Agapito y Iglesias. Welling ha dicho que en el contrato firmado inicialmente se incluía que pudiera haber modificaciones en las obras, pero que estas las tendría que asumir su empresa. Antes que él, ha declarado Jesús Andreu, exgerente de la plataforma, quien en el año 2013 denunció irregularidades en la misma y tras él lo hacía el director financiero, Pedro Colás. A las cuatro y cuarto se reanudará la sesión con la declaración de otros 16 testigos. Todos ellos serán miembros del Consejo de Administración en calidad de representantes del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y entidades bancarias. Los cuatro imputados en el caso no aves hoy han escuchado a Jesús Andreu, exgerente de Plaza y denunciante del caso. Fue a Fiscalía, ha dicho, porque detectó varias irregularidades. El importe del contrato eran 14 millones y se acabó pagando 32 y, yendo a la parte más, digamos, relevante, pues que se habían pagado 6 millones en unos pagarés sin ningún tipo de certificación, como decía el contrato, sin ningún tipo de informe técnico, sin ningún tipo de conocimiento del Consejo. Ni había licencia de obra, ni se cumplieron los plazos ni los precios pactados en el contrato entre Plaza y Codespor asegurado. Y ha insistido en que el Consejo de Administración no vio ni pagarés ni facturas. Incluso en el último pago final se hace al día siguiente de haber tenido un Consejo, el día en día de haber tenido un Consejo, es decir, claramente, sin querer explicar un pago tan importante como 8 millones. También ha declarado que Plaza en esas fechas ya tenía problemas económicos y que está devaluada. Tras Andreu Pedro Colás, director financiero de la empresa pública, entre 2002 y 2010, en calidad de testigo, ha declarado que se muestro contrario a la revisión de precios para pagar 32 millones por las naves. Yo me había quedado con la idea, al principio de los tiempos, de que ese contrato no tenía derecho a la revisión de precios. ¿Y fue el señor Becerril quien le mencionó como interpretador? La verdad es que no recuerdo si fue el señor Becerril o fueron los servicios jurídicos o no recuerdo quién fue. Lo que sí recuerda es que él no llevó ese sobreprecio al Consejo, ni tampoco si alguien lo hizo. O también ha declarado por videoconferencia a Fernando Casasnovas, miembro del Consejo de Administración de Plaza. Con la misma idea, al Consejo no llegaron ni los sobrecostes ni los pagarés.